Esta zapatería ubicada en Manhattan pende de un hilo antes de verse obligada a cerrar como lo han hecho tantos otros negocios en este último año a raíz de la pandemia. Termino con el negocio, porque digamos usualmente se hace un 10% lo que se hacía. El inmigrante ecuatoriano cuenta que su padre lleva trabajando 30 años en esta zapatería de la cual se convirtió en dueño hace 20. Un oficio que le heredó a su hijo que dice que desde antes de la pandemia el trabajo había comenzado a bajar al mismo tiempo que el alquiler iba en aumento. Estos no son negocios que en realidad ejercen una cantidad alta de dinero. Esto además es como dicen un arte, pero al ser arte no cuesta porque un arte no lo pagan por lo arte. Sin embargo, residentes del área se empeñan en poner su granito de arena para que la zapatería Carlos permanezca abierta y recaudan fondos para que los dueños puedan pagar un poco de los impuestos y renta trazada. Se siente algo muy importante y agradecido con la gente. Según una encuesta realizada por el Banco de la Reserva Federal, 3 de cada 10 negocios en los Estados Unidos no podrán salir adelante sin ayuda adicional del gobierno. De acuerdo con esta misma encuesta, si apliquen y reciban el préstamo de gobierno conocido como préstamo de protección de nóminas, no les será de mucha ayuda a negocios cuyos propietarios sean latinos, negros, asiáticos u otras minorías. Podemos agarrar dinero, nos ofrecen dinero, pero ¿y cómo se paga? Y es que muchos de estos locales son negocios de familia y no están en condiciones de darle trabajo a otros empleados. A diferencia de esta empresa que hoy visitó el presidente Joe Biden para constatar cómo se había beneficiado del préstamo federal, mientras que el tercer paquete de estímulo económico está listo para que mañana la Cámara Baja lleve a cabo la votación final. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. ¿Cuál es la Atención? ¡Atención! ¡Vamos allá!